Aleluya Es más que palabras Es mi corazón Sentido a ti Es lo mejor De mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Es más que una canción Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Redigo a ti Es lo mejor De mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti A ti A ti A ti Es más que una canción Es más que una canción Es más que una canción Es mi corazón Bendecido a ti Es más que una canción Es más que una canción Lo que vengo a darte Ya me quiero dar, no vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte la oferta de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte la oferta de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy te vengo a pedir, a ti Hoy te vengo a pedir, a ti En medio de un mundo Señor, que tanto busca los beneficios propios Que tanto Señor, oramos a ti incluso A decirte Señor, dame, 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 pidiendo, pidiendo, pidiendo Hoy hemos separado este domingo para Señor decirte Hoy venimos Señor a darte Hoy venimos a tocar tu corazón Hoy venimos Señor a robarle una sonrisa a tus labios Dios Por eso Señor queremos darte nuestra ofrenda de amor Yo no vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a pedir, no vengo a pedir, no vengo a pedir, no vengo a pedir Y darte las gracias, mi amado Señor Dile, hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, oh, hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a glorificar, Jesús. Hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a glorificar, mi Dios. Gracias Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta mañana de primicias Dios, donde Señor ya ha transcurrido, Señor, casi un mes de este año. Y Señor de lo que hemos ganado, de lo que tú nos has bendecido, Señor con este año, ya al empezar Dios este año. Queremos, oh Señor, traer las primicias, las primicias de los primeros salarios, de los primeros frutos de este año. Hoy queremos dedicártelos a ti y solamente a ti. Porque todo cuanto somos y todo cuanto tenemos, viene de tu mano Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse en esta preciosa mañana de domingo, domingo 27 de enero y siempre pues al terminar el primer mes del año, siempre separamos esta temporada para que todos podamos tener el privilegio y la bendición de poder ofrendar a Dios de los primeros frutos de este año. Al llegar el fin de mes pues ya hemos recogido los primeros frutos del año, ya hemos cobrado los primeros cheques del año, ya hemos recogido los primeros beneficios de este año y de esos beneficios siempre pues damos la oportunidad al pueblo de Dios para que pues pueda ofrendar. Siempre lo recordamos, no lo hacemos porque la iglesia tenga problemas económicos, gracias a Dios. Hermanos fieles sostienen esta iglesia para la gloria de Dios. Y damos gracias a Dios por la fidelidad de todos aquellos que con sus contribuciones sostienen el ministerio de esta iglesia. Pero esa no es la razón por la que lo hacemos, no es la primera razón por la que lo hacemos. La primera razón por la que lo hacemos es porque todos, incluyéndonos a los pastores y los líderes, tengamos la posibilidad y la bendición de traerle nuestras primicias a Dios. Es un problema espiritual, es una cuestión totalmente espiritual la que venimos aquí en esta mañana. No material sino espiritual delante de Dios. Vivimos en una sociedad muy egoísta, vivimos en una sociedad en la que el pecado del quitarle el lugar a Dios en las vidas pues ha generado el egoísmo. Allá lo que sucede cuando usted abre la Biblia y lee las primeras páginas, usted se da cuenta que el ser humano le quitó el lugar a Dios. El ser humano le dijo a Dios, a ver quítate, yo voy soy el que voy a decidir lo que es el bien y el mal. Dios que le había dicho al ser humano, en otras palabras, el bien y el mal déjame decidirlo a mí. No comas del árbol del bien y el mal. El ser humano dijo, pues quien dijo que no, yo voy a comer. Yo quiero el poder de decidir lo que es bueno y es malo para mí. Le quitó al ser humano el lugar a Dios. Y cuando nosotros le quitamos el lugar a Dios, pues viene la hecatombe, viene el problema, viene toda la destrucción. ¿Por qué? Escúcheme muy bien. Porque cuando Dios no es el centro, ¿sabe quién va a ser el centro? El centro vamos a ser nosotros. ¿Y sabe lo que eso genera? Eso genera egoísmo. Eso genera algo en lo cual nuestra sociedad se basa en el beneficio personal. En el beneficio personal y no solo personal, sino que el egoísmo muchas veces. No, yo no soy egoísta, yo comparto con mi familia. Ok, pero entonces todo es para ti, para tu familia. Y cuando usted viene a ver los diferentes círculos concéntricos y todo el efecto, el efecto en cadena que causa el egoísmo. Usted se dará cuenta que muchas veces el egoísmo no solamente es el egoísmo familiar. Es el egoísmo muchas veces también social, de clases sociales, de algún grupo social. Es el egoísmo de algún grupo económico. Siempre, por más que sea personal, familiar o social, siempre el egoísmo está presente. Siempre hay alguien, una familia, un grupo, el que quiere los beneficios, las prerrogativas, el poder para ellos. Y eso lo que genera es la destrucción social, eso es lo que genera es lo que nosotros estamos teniendo. El mandamiento de Dios de entregarle las primicias, el cual se leía aquí en esta casa hoy en la mañana como parte del devocional. Se decía, entregale Jehová las primicias. Ese mandamiento de Dios no es otra cosa que una manera que Dios tiene de contrarrestar el egoísmo humano. Las primicias es una manera que Dios tiene y es un mandamiento muchas veces que está olvidado en la palabra de Dios. Y fíjense como es muy fácil encontrar en la iglesia gente que pues crea en las ofrendas y cuando van a ofrendar pues metemos las manos casi siempre. Fíjense a la hora de ofrendar casi siempre hay gente que meten la mano no acá atrás, sino lo meten aquí en el bolsillito chiquito este que hay aquí. Aquí, la ofrenda está donde? Aquí, aquí está la ofrenda ok o cuando más pues entonces el diezmo cuando más entonces diezmamos para eso sí si usted va a diezmar y se va a meter la mano aquí pues no sé que diezmo dará no? Pero bueno, el diezmo entonces si usted pone la mano acá atrás y saca la billetera, right? Pero entonces casi siempre se ha olvidado hay iglesias que no predican, hay iglesias que no practican las primicias. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios, tan mandamiento como los diezmos y como las ofrendas. Es un mandamiento de Dios, tan serio, tan claro, tan definido y sobre todo un mandamiento tan bendecido como las ofrendas y los diezmos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos devolverle a Dios ese primer lugar que el pecado nuestro le ha quitado? ¿Cómo podemos devolverle a Dios ese primer lugar? El texto que vamos a leer a continuación, el texto que vamos a leer es un ejemplo práctico de cómo nosotros podemos devolverle a Dios el primer lugar que el pecado, el egoísmo humano le ha quitado. Este texto está ahí en Primera de Reyes, es la historia de un profeta, uno de los más grandes profetas que tuvo el Antiguo Testamento, el profeta Elías. Allí está Elías hablando con una mujer que no era tampoco cualquier mujer, era una mujer que tenía una situación bastante caótica. Y usted va a ver en el decursal de la historia cómo van a empezar a salir a la superficie algunas cosas y algunos detalles interesantes en los cuales la Palabra de Dios verdaderamente desafía nuestra imaginación en esta mañana. Primera de Reyes 17, del 13 al 16. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Hazme, ¿a quién? A mí primero. Diga conmigo a mí primero. A mí primero. A mí primero. A mí primero. Porque así se llama el sermón. A mí primero. A mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Déjame y te voy a dar un poquito de contexto. Esta es una mujer viuda, la cual había quedado solamente viviendo con su hijo. Aquí está el profeta Elías. El profeta Elías era un profeta que le tocó ser, le tocó ser, como imagínense que le toque ser cristiano en un país donde persigan a los cristianos. Así mismo sucedía con este hombre. Este hombre le tocó ser profeta de Dios en un lugar donde la religión que estaba imperando los reyes de aquel lugar no era el judaísmo. No era la religión de Israel, por lo tanto era un profeta perseguido. Aquí está Dios hablando con el profeta. Y fíjese como de los versos anteriores, que ahora vamos a ir a ellos rapidito, brevemente. Dios le está diciendo al profeta, ve a Zarepta, ve a Zarepta, porque allí yo le he dado orden a una viuda. Y está Elías allí, se encuentra con esta viuda. Y cuando llega allí se da cuenta, y se lo voy a decir bien claro, que esta viuda se estaba muriendo de hambre. Y dice, wait a minute, ¿dónde Dios me ha metido? Dios sabe que estoy huyendo, que me están buscando y no para hacerme el cumpleaños. Me están buscando para matarme, porque saben que yo represento los intereses de un Dios en el cual ellos no creen. Saben que yo predico cosas que a ellos no le convienen. Me están buscando para matarme. No tengo comida, necesito que alguien me ayude y Dios me lleva. Dios me dice que vaya, que me va a ayudar una viuda, la cual se está muriendo de hambre, con su hijo. ¿Alguna vez le ha pasado eso en su camino cristiano? ¿Alguna vez has dicho, dónde me metiste Señor? ¿Alguna vez has llegado a lugares y situaciones donde has estado buscando desesperadamente la ayuda de Dios? Y de pronto Dios te mete en un lugar donde dice, espérate, ¿me sacaste o me hundiste más? Esos grandes amigos donde muchas veces queriendo ayudarte lo que hacen es, hundirte más le dicen, no me ayudes, gracias. Verso 8 y 9, ¿qué dice? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarecta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí. ¿Qué es lo que dio? ¿He dado qué? Orden. ¿Cómo dice quién lo oyó? A ver todos los despiertos o dígalo. ¿Qué es lo que dio? ¿A quién? Orden allí, a una mujer viuda que te sustente. Muchas veces, cuidado, 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 vas a escuchar una gran verdad ahora. Muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios porque no nos gustan las vasijas en que vienen. Muchas veces no recibimos las bendiciones de Dios porque no nos gustan las vasijas en que vienen. ¿Quién dijo que ese cubano me va a pastorear a mí? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Amados y adiós. No sé por qué me siento bien. ¿Por qué? Aquí está el punto y que tenemos que entender y si entendemos esto vamos a ser muy bendecidos. No juzgues la vasija en que Dios te manda tu bendición. Porque este mismo profeta dice que Dios mandó, ¿sabe qué? Auras tiñosas, ¿sabe lo que son auras tiñosas? No, en aquel entonces no. Dice que mandó buitres para que lo alimentaran. Aves de carroña para que lo alimentaran en un momento donde se estaba muriendo de hambre. En otras palabras, este era un hombre que estaba consciente de que Dios va a usar a las personas más impredecibles para bendecirte. Si tantas veces limitamos la bendición de Dios es porque no vamos a donde está la bendición de Dios. Porque juzgamos la vasija y no nos damos cuenta que allí está la gente que Dios quiere usar para bendecirte. He dado orden, he dado orden. Aquí está esa viuda que se está muriendo de hambre con su hijo. Pero de qué le sirve a Dios. Gente que tengan mucho y que no obedezcan las órdenes de Dios. En otras palabras, Dios bendice con gente que se deja ordenar. Dios va a usar para bendecirte a gente que acaten sus órdenes. Y aquí está esa viuda, viuda con grandes problemas materiales. Pero tenía una gran virtud. Recibía las órdenes de Dios. He dado orden. Dios usa, ¿sabe quién? A los humildes que se dejan ordenar. Damele un codacito por la costilla. No, por favor. Un codacito al que está a tu lado. Dile, déjate ordenar. Déjate ordenar. Oiga, usted alguna vez. Fíjese, escuche bien. Escuche bien. Escuche bien. La bendición de Dios para tu vida va a venir por gente que se dejan ordenar por Dios. Es mejor recibir la bendición de un pobre que se deja ordenar que la bendición de un rico rebelde. A ver, te lo voy a decir de nuevo. Es mejor recibir la bendición de una pobre o un pobre que se deja ordenar por Dios. Que la bendición de un rico y rebelde delante de Dios. Aquí te va la fórmula. Dios nunca te va a mandar a un rico rebelde. Dios te va a mandar a un pobre humilde. Obediente. ¿Alguna vez usted ha visto? ¿A un pobre que no se deja ordenar por Dios? Existen. ¿Alguna vez usted ha visto un rico que no se deja ordenar por Dios? Existen también. ¿Cómo el que lo tiene todo en la mano? ¿Cómo el dueño de todas las riquezas de este mundo va a mirar las riquezas que tú tienes en tus manos? Dios te va a usar porque seas humilde ante su palabra. Porque Él tiene todos los recursos. Si quieres servir a Dios. Aprende a ser humilde. Y a hacer equipo con los humildes. Aquí estás Elías. No me mandaste a un casa de un ricachón que ahí en la zona de Sabeta viene allí una casa al lado del lago. Ahí al lado del lago de Galilea. No me mandaste allí a la zona aquella. No, no, no me mandaste a casa de un humilde. Escucha cristiano que me estás escuchando, cristiana que me estás escuchando en esta mañana. Dios quiere que aprendas a ser equipo con los humildes. Con aquellos que reciben las órdenes de Dios. Con aquellos que reciben las órdenes de Dios. ¿Qué dice el verso 10? Entonces, Él se levantó y se fue a Zarecta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y Él la llamó y le dijo. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿Qué fue lo que le pidió? Agua en un vaso para que beba. Agua. Muchas veces no disfrutamos la presencia y la bendición de Dios. Porque le tenemos lástima a la gente que Dios va a usar para bendecirte. ¿Cómo este hombre va a llegar a casa de una mujer que tiene tal situación económica? Y en vez de darle, le pide. Y quien entiende el contexto que se está hablando. Cuando se da cuenta que en esa zona hasta el agua era un problema. Entonces, ¿cómo empiezan a funcionar las fórmulas de Dios? ¿Cómo empiezo ya a darme cuenta que yo tengo que empezar a operar? No con mentalidad terrenal democrática. Sino empiezo a tener que operar con la mentalidad del reino de los cielos. Llegó a casa de una mujer. La cual casi no tenía. Y en vez de darle, ¿qué fue lo que hizo? Le pidió, dame agua. El buen líder no dirige con lástima. Sino con visión. El buen líder no dirige por lástima. Sino dirige por visión de Dios. ¿Por qué? El agua representa, el agua representa. Y cuando vamos al pacto bautismal, día 9 de marzo. Allá vamos a bautizar a los que quieran. O a confirmar el pacto bautismal de los que quieran. El agua representa, ¿sabes qué cosa? El agua representa el primer paso de la bendición de Dios. Dame primero, ¿qué? Dame primero, ¿qué? El agua. En otras palabras, conviértete primero. Dame primero el agua. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo. Y como si fuera poco. Miren que hombre más abusador. Sin vergüenza. Egoísta. Muerto de hambre. Míralo aquí. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Espérate. Como si fuera poco. Ya le había pedido el agua. Y cuando la mujer iba a traerle el agua. Le dijo, espérate un momentico. Tráeme un pedacito de pan cubano ahí. Si no tienes cubano de pan sobao. Mejor todavía, el dulce. El sobao. Wow. O si no, mira. Si no tienes ni cubano ni sobao. Tráeme entonces pan de bono. No es cualquiera. Pan de bono. ¿Por qué? Porque el pan representa. Aquí te va. Así como el agua representa el paso inicial. La conversión. El pan, ¿sabes qué es lo que representa? El compromiso. En otras palabras, este hombre le estaba pidiendo a la mujer. Dame agua. Conviértete. Dame pan. Comprometete. ¿De qué nos sirve pedirle a la gente que se convierta? Si no se compromete. A Dios dale agua. Pero también dale pan. El compromiso. Allí está. El buen líder. No es el que solamente pide agua. Conversión. Si no es el que pide también pan. Consagración. Allí es donde está el liderazgo. ¿Qué dice el próximo verso? Elías le dijo. No tengas temor. Ah, no, perdón. Y ella respondió. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños. Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Lo que acabas de escuchar es la descripción de la realidad. La mujer contándole a Elías todos los problemas que tenía. Aquí está. Hay gente que ve en su realidad un impedimento. Pero cuando tú te encuentras con un líder visionario. Con un líder profético. Va a haber en tu realidad no un impedimento. Va a haber en tu realidad un instrumento. ¿Entendiste la diferencia? Esta mujer estaba viendo en su realidad un impedimento. Pastor no puedo. Pastora no puedo. ¿Cuántas veces usted cree que nosotros como líderes. Y los líderes de diferentes ministerios de la iglesia. Cuando hablan de las prácticas y de las cosas. Y de las actividades que se piensan hacer. ¿Cuántas veces usted cree que nosotros escuchamos esa frase? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque no tengo. Y lo que tengo es para mí y para mi hijo. No puedo. Porque lo que tengo es para mí y para mi casa. El tiempo que tengo. Tengo que dedicármelo a mí. Por eso no estoy aquí en la iglesia por la mañana. El tiempo que tengo. Tengo que dedicarlo a mí. No puedo. No puedo. No puedo. Fíjese cuál es esa mentalidad. El líder. Es el que te va a sacar de esa realidad. Haciendo de tu realidad. No un impedimento. Sino un instrumento. Mira cómo fue esto. Que Elías le dijo. Verso 13. Elías le dijo. No tengas temor. Ve. Haz como has dicho. Pero. Hazme a mí primero. ¿A quién? A mí primero. Repita conmigo. A mí primero. A mí primero. Es sinvergüenza de la Elías este. ¿Cómo es eso? La mujer se está muriendo de hambre y le dice. Hazme a mí primero. A mí primero. Hazme a mí primero de una pequeña torta tosida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Un religioso diría. Que abusador. Hambre, miseria y explotación. Cuando la realidad es deprimente. Escúchame muy bien porque aquí te va una fórmula. Aquí te va una fórmula. Aquí te va a estremecer. Cuando la realidad tuya es deprimente. La palabra de Dios va a venir a ordenar tus prioridades. Lo primero que tienes que hacer para salir de tu condición deprimente. No tengo comida y la que tengo es para mí, para mi hijo. Y después que me coma esa me voy a morir. Cuando Dios quiere sacarte de esa realidad. Te va a mandar un siervo, un profeta con visión. Que lo primero que va a hacer la palabra de Dios es. Ordenar tus prioridades. Ordenar tus prioridades. A mí primero. A mí primero. Escúchame muy bien. A mí primero. No es. El hambre que Elías tenía. Es la manera que Dios quiere bendecir. Por medio de Elías. A mí primero. Es que ser representante de Dios. No es una posición política. Sino es una posición espiritual. Y esa es la maña que tenemos. Y la mala costumbre que tenemos. De ver detrás de todas las cosas. Lo material, lo material. Y piden primicias en la iglesia. Lo material, lo material, lo material, lo material. Aquí te va a esperar al final de la historia. Para que te des cuenta. Que lo material no es el centro. Es lo espiritual. No hay forma de que Dios sea lo primero. Si su cuerpo, su iglesia. No es lo primero. No hay forma de que Dios sea lo primero. Si sus siervos. Que Él manda para instruirte. Y que Él usa para darte la palabra. Y de ordenar tus prioridades. No son lo primero. No vas a tener una buena relación con Dios. Mientras no tengas una buena relación con su cuerpo. Y con sus siervos. ¿Qué lugar ocupan tus pastores y tus líderes? En tu ministerio, en tu vida. Ese es el lugar que tiene Dios en tu vida. A ver te lo voy a repetir de nuevo. ¿Qué lugar ocupa la iglesia? Los pastores y los líderes de tu iglesia. En tu vida. ¿Quieres que te traduzca eso? Ese es el lugar que tiene Dios en tu vida. Y perdóname que sea tan sincero. El mismo lugar que tiene el cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo de Cristo. Es el lugar que tiene Cristo en tu vida. Por otra parte. Como pastor o líder. Dios no nos va a respaldar. Mientras no aprendamos a pedir lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Lo primero. ¿Qué lugar quiere Dios tener en su pueblo? ¿Cuál? Lo primero. No hermanita. Quédese en su casa. No venga pobrecita. Elías le dijo. Fíjese que la mujer como que le contrapunteó. La mujer. Elías le pidió el pan. Dame a mí primero. Y la mujer le dijo. Pero ¿cómo? Y cualquiera podía pensar que Elías le cogió lástima. Le pasó la mano. Y le dijo. Está bien hermanita. Coma usted. Coma usted. Y después si sobra me da a mí. No Elías no quitó el dedo del renglón. No Elías no quitó el dedo del renglón. Escúchame líder. Escúchame papá y mamá que eres líder en tu casa. Tú quieres tener el respaldo de Dios. Si quieres empezar a ver milagros en la vida de tus hijos. De tu casa. De tu familia. De la gente de tu ministerio. Empieza a darle tú. Y a exigir el primer lugar a Dios en tu vida. En tu casa. Porque cuando tú pones a Dios en el primer lugar. Y exiges el primer lugar. Tienes el respaldo de Dios. Dios no se conforma con menos. Dios no se conforma con menos. Y quien te quiera explicar para darle menos. No quites el dedo. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Está bien. Eso está muy bien. Entiendo toda la situación que tienes. Pero ve y cóselo. Y dame a mí primero. ¿Por qué? Porque quien pone su mano en el arado. Y mira hacia atrás. Ok yo me quedo aquí. Te espero. Dice el Señor. No. Quien pone su mano en el arado. Y mira hacia atrás. Dice. No es digno. De entrar. En el reino. De los cielos. Quien quiere seguirme. Intermitentemente. Por cuestiones personales. Jesús le dijo. No gracias. No que tengo que ir a ocuparme de cuestiones. Señor tengo que dejarte. Porque tengo que ir a ocuparme de otras cuestiones personales. Jesús le dijo. No gracias. Así no me sigan. Como padre o madre. Dios te enseñó. A pedir. Lo primero. Y quiere saber por qué. Porque hay un mandamiento. El primer mandamiento. Con recompensa de la palabra de Dios. Viene para ti. Papá y mamá. Honra. A. Tu padre. Y a tu madre. Para que seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Como padre o madre. Dios te enseñó. A pedirlo primero. Tenemos que. Tenemos que aprender hermanos. A aplicar el principio de. Honra. Por eso Dios te dice. El líder. No quites el dedo. Pídele a tu ministerio. ¿Qué cosa? Lo primero. Porque cuando tú aplicas. El principio de honra. Dios honra. ¿A quién? A los que le honra. Cuando doy a Dios. Lo primero. A su cuerpo. Lo primero. A sus líderes. Lo primero. Entonces Dios. Tiene el primer lugar. ¿Qué dice el verso 14? Porque Jehová. Dios de Israel. Ha dicho así. La harina de la tinaja. No escaseará. Ni el aceite. De la vasija. Disminuirá. Hasta el día. En que Jehová. Haga llover. Sobre la faz. De la tierra. En otras palabras. Mientras no llueva. Y no haya fruto. En tu casa. Habrá fruto. Aquí está la bendición. De poner a Dios primero. ¿A quién Dios quería bendecir? A Elías. No mi hermano y mi hermana. Quítate esas gafas de sol. Y ponte los espejuelos espirituales. Dios mandó a Elías. A aquella casa. Y Dios mandó a Elías. A que le pidiera a aquella mujer. Lo primero. Porque a quien Dios quería bendecir. Era aquella mujer. Cuando escuchas que un pastor o un líder. Te dice dale a Dios lo primero. Dale a su cuerpo. A su iglesia. Lo primero. A quien Dios quiere bendecir. No es al líder. Es a ti. A quien Dios quiere bendecir. Y Dios ha dicho. En el mundo. Se van a escuchar. Que estarán cayendo las bombas a tu lado. Vas a querer escuchar. De una escasez muy grande. Pero nada de eso aplica a ti. Cuando tú pones a Dios primero. La maldad no aplica. Diga conmigo. La maldad no aplica. Yo hoy voy a darle a Dios lo primero. Y la maldad en mi vida. En mi casa. No aplica. Que Dios le estaba diciendo. Por medio. De este texto. Del verso 14. Hasta el día que Jehová haga llover. Sobre la faz de la tierra. No escaseará. La comida. En tu casa. En otras palabras. La sequía. Que haya a tu alrededor. En ti no aplica. En tu casa no aplica. Aquí está la lección de Dios. Aquí está la lección de Dios. Y la bendición y el beneficio. De darle. A él. A su casa. A sus siervos. Lo primero. ¿Qué dice el próximo verso? Elías. Ella fue. E hizo. Como le dijo Elías. Y comió él. Como le dijo quien. Elías. Como le dijo quien. Elías. Espérate. Dios usa. Gente de carne y hueso. Para traerte palabras suyas. Dios usa pastores. En esta iglesia. Hay líderes de ministerios. En esta iglesia. Hay líderes de zona. Los cuales Dios quiere usar. Para traer palabra de Dios. En tu vida. Y desencadenar procesos. De bendición. Para ti. Para tu casa. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sigue diciendo? Y comió él. Y ella. Y su casa. Muchos días. Fíjese. Ajá sí. Y la harina de la tinaja. No escaseó. Ni el aceite. De la vasija. Menguó. Conforme. A la palabra. Que Jehová. Había dicho. Espérate. Por Elías. La palabra que Jehová. Había dicho. Y no queda ahí el texto. La palabra que Jehová. Había dicho. Por medio de quién. Por medio del profeta. Que Dios le mandó. A esa mujer. Tócame al que está al lado tuyo. ¿Cuál es tu profeta? ¿Cuál es tu pastor? ¿El del radio? ¿El de enlace? ¿El de la televisión? ¿El de YouTube? ¿O los pastores y líderes de esta iglesia. Donde Dios te ha puesto. Te tengo una noticia. ¿Quieres florecer? Escucha a los líderes. Que Dios te ha puesto a ti. En este lugar. Esa mujer prosperó. Y Dios la bendijo. Porque escuchó. Al siervo. Que Dios. Le mandó. No a otro. Y lee el libro de Reyes. Elías no era el único profeta. Había muchos otros profetas. En Israel. Pero esa mujer. No le escuchó la palabra. A cualquier profeta. Otro profeta. Tiene palabra. Para otra casa. Para otra realidad. Para otro contexto. Para otra gente. En otra circunstancia. Hay profeta. En esta casa. Ella hizo. Como le dijo su pastor. Como le dijo su líder. Tú decides. A quién le vas a creer. Y como cristiano. Vas a tener. Tres opciones. Para creer. Tres lugares. De donde los cuales. Puedes escuchar voces. Número uno. Puedes creerle. A tu realidad. Espérate. No hay para ti. Lo que hay. Pastor. No hay para usted. Pastor. Para la iglesia. Para usted. Para la iglesia. No tengo tiempo. Para servir a Dios. En el ministerio. En los ministerios. Que Dios me ha puesto. No tengo tiempo. Para servir a Dios. Allá en Dover. No tengo tiempo. Vas a creerle. A tu realidad. La segunda opción. Que le puedes creer. Es vas a creerle. A otro profeta. Que casi siempre. Te va a decir. Lo que tú quieres oír. Sigue viviendo. Como quieras. Sigue haciendo. Con tu vida. Con tu tiempo. Con tu familia. Lo que quieras. O vas a caerle. A la palabra. Que Dios te ha dado. Por medio de. Tu profeta. Tu pastor. Tu líder. No es la palabra. Dicha. Por cualquier otro. Profeta de Dios. Si no es la palabra. Dicha. Por el profeta. Que Dios. Te mandó a ti. A tu circunstancia. A tu casa. Esa es la que te va a hacer. Florecer. Delante de Dios. Diga conmigo. A mí primero. Cuando seas líder. Y tú te montas. En la visión de Dios. Y tú llegas. A una persona. Y tú enseñas. A esa persona. Hermano. Líder. Papá. Mamá. Donde quiera que Dios. Te haya puesto a ser líder. Incluso si eres tío. Y tienes sobrino. Ahí eres el líder. De los sobrinos. Cuando. Donde quiera que Dios. Te haya puesto. En liderazgo. Di conmigo. A mí primero. Enseña. A la gente. A darle a Dios. Lo primero. Decir Elías. A esta mujer. A mí primero. Era decirle. A esta mujer. No. No es por yo ser sin yo. No es mi estómago material. Es que cuando tú pones. Primero al líder de Dios. Al cuerpo de Dios. Estás poniendo primero. A Dios mismo. Enseña. A la gente. A que. A mí primero. Porque no es quien yo soy. Si no es a quien yo represento. No es a quien yo soy. Si no es a quien. Yo represento. Y cuando tú caminas. En la visión de Dios. Y cuando caminas. En la visión de Dios. Y cuando Dios te lleva. A lugares impredecibles. Donde hay gente que tú dices. Y cómo me van a bendecir esta gente. Si no tienen ni para ellos. Tú empiezas a caminar. En esa visión. Dios te da la autoridad. De tú poder bendecir a esa gente. Diciéndole. A mí primero. Porque esa es la manera. Que Dios quiere de bendecirte a ti. No. Es la manera. Que Dios tiene de bendecir. A esa gente. Hoy es día de primicias. Donde venimos delante de Dios. Y las primicias. Y todo lo que tenemos acá. Pues son diferentes géneros. Y por supuesto. Está en el altar. Ya está consagrado. Eso solamente los pastores. Se lo pueden llevar al final del culto. Así que. Por favor. Controle a sus hijos. Eso ya está consagrado. Eso. Solamente los pastores. Pueden tener acceso. Y cuidado. No va a ser que caga la maldición. Sobre si lo come. No. No se crea. No se crea. Todas esas cosas. Que hay acá adelante. Que el equipo de adoración. Tan. Excelentemente. Han presentado. Para nosotros. Se resumen. En tres géneros. Y tres géneros. En los cuales Dios. Hoy quiere hablarnos. Tres géneros. En los cuales. Hoy. El Señor. Ha dado una visión. A esta casa. Con la que Él quiere bendecir. A esta casa. La leche. Sabes que representa la leche. La leche representa el alimento. La leche representa el crecimiento. La leche representa la enseñanza. La sabiduría. La armonía. La miel. Que representa la miel. Dulzura. Abundancia. Fertilidad. Inteligencia. Arte y poesía. El vino. Que representa el vino. Representa la alegría. El gozo. La abundancia. La salud. La salvación. Y fíjense que queremos. En esta tarde. Que nuestros niños. Traigan sus primicias. Pero que después de depositar. Sus primicias. Escúcheme muy bien. Beban la leche de la tierra. Queremos que las mujeres. Traigan sus primicias. Pero que después de depositar. Sus primicias. Las mujeres beban. La miel de la tierra. Queremos que los hombres. Vengan a traer sus primicias. Pero que después. Que los hombres. Depositen sus primicias. Beban el vino. De la tierra. Ore conmigo. En esta mañana. Señor. Hoy es el día. En que tú nos quieres ordenar. Hoy es el día. En que Señor. Tú quieres que te devolvamos. El centro. Del cual nunca. Debiste haber sido desplazado. Hoy es el día. Para convertirnos. Para darte el agua. Hoy es el día. Para consagrarnos. Darte el pan Señor. Hoy es el día Señor. Para aplicar el principio. De la honra. Hoy es el día Señor. Para dejarnos. Desafiar. Y mover por ti. Hoy Señor. Es el día. En que tú quieres. Bendecir a tu pueblo. Y Dios te está diciendo. Pueblo. A mí primero. Al traer tus primicias. Aquí al altar. En esta mañana. Estarás haciendo. Un planteamiento espiritual. De que estarás diciendo. Yo hoy estoy cumpliendo. La palabra de Dios. Traigo aquí. La palabra. Traigo aquí. Porque obedezco. La palabra que Dios. Me ha dicho. A mí primero. Y estoy decidido. A empezar. Y a vivir este 2019. Poniendo a Dios primero. Su cuerpo primero. Y a yo verdaderamente. Seguir a los líderes. Que el Señor. Ha puesto. En esta casa. Y que entonces. Yo pueda ver. Como Señor. Ni la leche. Ni la miel. Ni el vino. Va a escasear. Señor. En nuestras casas. Como nuestros niños. Oh Señor. Tendrán allí. Señor. La sabiduría. El crecimiento. De la leche tuya. Señor. Como Señor. Nuestras mujeres. Tendrán la dulzura. Tendrán Señor. El arte. Y la excelencia. De la miel. De tu tierra. Y como los hombres. Tendrán Señor. La alegría. La asignación tuya. El gozo. Y la unción tuya. Del vino. Para Señor. Ser la cabeza. De sus hogares. Permite Dios. Que cada persona. Que traiga. Oh Señor. Sus primicias. A este lugar. Pueda Señor. Ser una persona. Que venga con un corazón. De adorador. Que vengamos a este lugar. No Señor. Por una cuestión material. Sino que vengamos. A este lugar. Porque estamos haciendo. Un acto de adoración. Y estamos proclamando. Que este es un año. De bendición. Para nuestra casa. Estamos declarando. Que el grano. El aceite. Estamos declarando. Que la leche. El vino. La miel. No va a escasear. Sobre nuestra casa. Conforme a la palabra. Que Dios ha dado. A sus siervos. En esta casa. No va a escasear. No va a escasear. Señor. Durante el resto. De este año. Aleluya. Aleluya.